Falta solo una semana para que nos transporten a una galaxia muy muy lejana pero por mientras tenemos estos estrenos en la Tierra Bienvenidos a ¿Qué ver? Yo soy Diana Su y les voy a hablar de los estrenos en cine, en streaming y por primera vez algo que ocurrirá en la tele este fin de semana Fiesta de Navidad en la oficina es la primera película ya con temática navideña y ya es diciembre así que ya podemos hablar de Navidad En la película sale Jennifer Aniston, sale Jason Bateman, sale Olivia Moon Es de esas películas como Un Año Nuevo, como Realmente Amor algunas buenas, algunas malas que tienen muchos actores conocidos y este en específico se trata de... son dos hermanos Jennifer Aniston que es la directora de una empresa y tiene a su hermano que tiene su sucursal y Jennifer Aniston ya está harta de él así que le quiere cerrar la sucursal hace una fiesta para recaudar mucho dinero y atraer a un cliente que le puede ayudar a rescatarlo de su problema pero obviamente las cosas se salen de control puede llegar a sentirse un poco saturada con esto de meter tantos actores y meterle tantas cosas y obviamente tiene muchos clichés pero seguramente pasarán un buen rato en el cine... light Fin del sueño americano o American Pastoral en inglés es la primera película que dirige Ewan McGregor así que está interesante ver a través de sus ojos y ver cómo se pone la autora de la cámara también la protagoniza, sale también Jennifer Connelly y Dakota Fanning y de lo que se trata es una familia los papás son esta pareja que siempre hemos visto en las películas gringas que son los guapos del baile y la reina pero su vida perfecta se cae cuando su hija son los 60 en Estados Unidos y entonces se une a manifestaciones y cosas con violencia y entonces todo su mundo se destruye la película está basada en una novela que escribió Philip Roth que ganó el Pulitzer con ella y en esta ocasión más que la mirada de la hija y de todo este caos en el que se mete se va a la cámara siguiendo a los papás y a la familia y todos estos estragos que sufren con las actitudes de la hija Un monstruo de mil cabezas es una película del director Rodrigo Plath que es uruguayo pero vive aquí en México y se trata de Sonia tiene un esposo que está muy enfermo de cáncer y le tiene que conseguir una droga para que mejore pero el seguro médico no cubre esa droga y entonces le dice que no como nadie la pela saca una pistola y ahí las cosas se van a poner interesantes y de eso se trata la película y el nombre que se los repito Un monstruo de mil cabezas que por un lado podría parecer un monstruo literal que te espanta pero no es nada de eso y por otro podría ser un nombre como muy pretencioso tampoco es eso es como esta metáfora de un sistema un monstruo que tiene a todas esas cabezas a la recepcionista, al manager, al doctor en este caso por ser el seguro médico y pues la crítica hacia todo eso yo se las recomiendo ampliamente Estación Zombie, Tren a Busan aunque tenga esta palabra que ya es súper pista en todas partes que es zombie está catalogada por muchas críticas que he leído por una de las mejores películas de zombies de los últimos años entonces creo que ya por eso es un buen comienzo es de un director que ha hecho puras películas animadas y que ahorita incursiona en una película live action y además de terror se trata de un papá que lleva a su hija a una estación de tren se van a ir de Seúl a Busan y en el tren pues se propaga un virus y hay zombies la trama no tiene demasiada ciencia y creo que eso es lo bueno de la película que no se enfocan en eso sino en el horror así que vayan también a ver esta Capitán Fantástico que no es un superhéroe como el Capitán América es la película más bonita que yo he visto yo creo que en todos los... bueno no la más, perdón una de las más bonitas que he visto en todos los 2016 primero que nada sale Aragón Viggo Mortensen de lo que se trata a lo mejor a mí me sacó mucho de onda al principio porque no entendía y luego es una película independiente se estrenó en Sundance entonces eso puede ser como uy qué flojera pero no, 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 no tienen que verla empieza en un bosque es un papá con sus hijos y lo que le gusta hacer con ellos es les enseña así como home school pero en vez de enseñarles matemáticas y ciencias naturales les enseña cómo cazar un venado y comérselo o cómo subir una montaña con poquita seguridad les da así cuchillos en Navidad es una cosa un poco salvaje la película tiene esta reflexión alrededor de esa educación que les das a los hijos si tienes que prohibirles cosas para que crezcan y sean buenas personas o si no los prohíbes también se vuelven demasiado salvajes y bueno sale otra vez Viggo Mortensen entonces les recomiendo muchísimo que la vayan a ver y que me digan en los comentarios si les gustó oye, ¿quién más sale? ¿quién más sale? Viggo Mortensen ya están disponibles en Cinépolis Click este fin de semana Cigüeñas El Buen Amigo Gigante y Bridget Jones la última el bebé de Bridget Jones más bien y además pusieron las otras películas de Bridget Jones para que tengan un increíble maratón familiar bueno no con la parte femenina de la familia seguro los hombres no son nada más Cigüeñas por si no han visto el trailer son unas cigüeñas que ya en vez de entregar bebés ahora entregan tecnología y celulares a las familias El Buen Amigo Gigante es una película de Steven Spielberg que para mí no es la mejor película de Steven Spielberg pueden leer mi crítica en el sitio de Cine Premier mi papá amaba Nútil y la que trabajó con su papá fui yo ya está disponible en Netflix la segunda temporada de Club de Cuervos recordamos que al final de la primera temporada Isabel por fin ya es la presidenta de los Cuervos de Nuevo Toledo así que se van a poner las cosas feas entre los hermanos que el otro es Luis Gerardo Méndez ella es Mariana Treviño son 10 episodios más fútbol y más introspectiva en la vida de los jugadores y ya se confirmó la tercera temporada que bueno ya estaba confirmada pero ya se va a empezar a grabar pues así que también díganme si les gustó déjenlo en los comentarios ¡Cuervos! y en la televisión como ya les había adelantado va a suceder algo que a mí particular me emociona mucho porque empieza la temporada de premios van a pasar los Critics' Choice Awards en TNT este domingo a las 7 de la noche y los Critics' Choice Awards son elegidos por esta asociación de críticos de Estados Unidos y de Canadá y si me preguntaran cuál es mi favorito para ganar La La Land que se lleve todo lo que está nominada eso fue todo para este episodio de Qué Ver muchas gracias por vernos muchas gracias por dejar los comentarios y sugerencias que hacen semana con semana y si quieren saber más de estas películas de las que hablo todas las críticas están en la página de Cine Premier en la pestaña de Críticas yo soy Diana Su no se olviden de seguir a Cine Premier en todas sus redes sociales que como siempre se las dejo por acá y nos vemos en el siguiente episodio de Qué Ver Bye